¡Hola a todos! En este vídeo os voy a detallar un poco el paso a paso de cómo hacer un destornillador especial para los tornillos de cabeza estrellada de los emisores térmicos, por ejemplo los emisores térmicos tipo Siemens. Los mismos es una cabeza redonda que lleva unas estrellas en los laterales y en el mercado pues difícilmente vais a encontrar un destornillador específico para este tipo de tornillos. Pues nada, vamos a ver cómo se puede realizar de forma muy sencilla uno para que con facilidad podamos sacar dichos tornillos. Claro está que con un alicate de punta plana, pues con un poquito de paciencia y con cuidado de no entallarnos los dedos podemos llegar a sacar dichos tornillos pero se complica un poquito el tema. Lo dicho, vamos a ver cómo haríamos el destornillador que es muy fácil. Como materia prima, ¿qué utilizaremos? Yo para hacer los mangos de los destornilladores lo que suelo comprar es tubo de madera, varilla de madera redonda, corto a la medida que me interesa y la misma se adapta perfectamente al tamaño del destornillador que vamos a realizar. Otra opción, si no queremos comprar una varilla o una barra de madera, porque no la encontremos, es utilizar palo de escoba. El palo de escoba todavía es más adecuado ya que es todavía más ancho, fácil de conseguir. Prácticamente en cualquier cerretería de pueblo vamos a encontrar, en las de ciudad ya no, pero en las de pueblo sí que nos vamos a encontrar palos de escoba o palos de fregona de madera. Y lo dicho, cortando el mismo a la medida que necesitemos, este de un palo de una medida larga, pues he ido haciendo pedazos y lo tengo ya para realizar diferentes mangos de herramientas, nos puede ser de utilidad. El siguiente elemento que utilizaremos, pueden ser de dos tipos. Podemos utilizar varilla de aluminio, como es esta, de medida un diámetro de 6-7 milímetros aproximadamente, ya depende de la que encontréis en la ferretería, ya digo, esta tiene 7 milímetros de diámetro. Y si no encontramos varilla de aluminio, tubo de aluminio, podemos utilizar tubo de cobre, de lo utilizado en refrigeración, en aire acondicionado. Tubo de un octavo, también se puede adaptar perfectamente a la cabeza del tornillo. Pues nada, ¿cómo lo haríamos? Cortamos una longitud aproximada, la que para vosotros vaya a ser más cómoda. En mi caso, he dejado unos 10 centímetros aproximadamente. Cogeremos el cortatubos, y ya digo, no es una medida crítica, la que veáis que os puede resultar mejor. Realizamos el corte del tubo. Es importante que utilicéis un cortatubo, ya que el corte os va a salir recto y en buenas condiciones. Si utilizamos una sierra o otro elemento de corte, el tubo se va a chafar, se va a deformar o se va a cortar en oblicuo, por lo tanto no va a ser tan adecuado. Va a ser bastante más trabajoso, vamos a tener que pasarle la lima luego, y va a ser un problema. Este prácticamente está, y ya lo tenemos cortado. Un tema interesante que nos queda es que en el momento de realizar el corte, la boca del tubo se chafa. Por lo tanto, para adaptarnos al tornillo va a ser mucho más adecuado. Es ideal para lo que queremos hacer. Y nada, el tema es tan sencillo como coger el tornillo en el caracol de banco. Apoyaremos el mismo. Comprobamos que quede bien apoyado. Con esto, cogeríamos el tubo que hemos recortado, elegimos el extremo que esté en mejor estado de los dos, y sencillamente con un martillo nos encaramos en la cabeza del tornillo y aplicamos un par de balpes, a fin de que el tubo de aluminio se adapte al tornillo, tal como veis, queda embutido en el mismo. Con esto, lo que hacemos es que le damos al tubo de aluminio la forma del tornillo, tal como veis. El mismo se adaptará, y en el momento que queramos destornillar dicho tornillo, sacarlo, o apretarlo, tendremos la herramienta adecuada. Este es el paso más importante de todos. El tema de chafar, de golpear el tubo contra el tornillo. Una vez que ya lo tenemos, pues ya el siguiente paso sería realizar un taladro de la medida del tubo que hayamos utilizado en nuestro mango de madera. Más o menos la longitud, unos 2-3 centímetros aproximadamente, lo que os parezca bien. Realizaremos el agujero en el centro, colocaríamos nuestro tubo, lo interesante es que el tubo pase lo más ajustado posible, no que pase excesivamente ajustado, ya que para entrarlo tendríamos que golpearlo, por lo tanto que pase lo más ajustado posible. No importa que pase forzado. Y una vez que lo tengamos dentro, con una broca del tamaño adecuado, si la encuentro, la misma la tenía por aquí preparada, una vez tenemos el tubo colocado en el mango, realizaremos una perforación en el lateral para poder colocar un clavo pasador, que nos hará la fuerza, nos dejará fijo el tubo en el mango de madera, y por lo tanto el mismo se puede utilizar como destornillador, tal como estaría en este caso. Ya digo, realizé una perforación, he colocado un clavo de los de latón, para que quede más vistoso, el clavo sobresalía ligeramente por el otro lado, por lo tanto corté el mismo, le di un ligero toque de lima, unos toques de martillo, y ya está a punto. Con esto ya tendríamos la herramienta finalizada. Ya lo único, pues para darle un poco más de vistosidad, darle un toque de barniz, para que el mango nos quede más adecuado, o ya pues el mango, si os hubiera gustado con alguna forma, haberlo pasado por el torno, para darle la forma que queréis al mango. Yo personalmente, como no tengo torno, tampoco no puedo darle formas a los mangos. Me baso talmente en tal como vienen de la barra de madera o del palo de escoba. Pues nada, ya habéis visto cómo se puede utilizar, o cómo se puede, mejor dicho, realizar el destornillador especial, para los tornillos de los emisores térmicos, tal como habíamos hablado antes, y nada, le pego un toque de barniz, vemos cómo quedaría ya definitivo, y vemos el uso de la herramienta en un emisor térmico. Ahora seguiremos con el vídeo. Vista final de cómo ha quedado la herramienta ya una vez finalizada y barnizada, y nada, vamos a hacer la prueba práctica de cómo sacar uno de los tornillos de un emisor térmico. Por ejemplo, este, que sigue siendo de los tornillos antiguos, y nada. Tal como veis, con total facilidad podemos sacar el mismo. Pues nada, ya sabéis cómo realizar una herramienta sencilla para los tornillos especiales de los emisores térmicos, y otros aparatos similares que puedan llevar este tipo de tornillos. Un saludo para todos. Un saludo para todos.